La calidad de cinco estrellas, subido Carapricho. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, sigo cuatro, tres, dos. Bueno, domes y caballeros, después de una ausencia, regresamos a esta noche. Hoy nada más y nada menos, desde la ciudad de Puebla, se presenta el señor Cecilio Pérez, sonido Carapricho para todos ustedes. Así es como estamos iniciando esta noche, damas y caballeros. Después de una pequeña ausencia, queremos que esta noche, toda la gente goste de este bonito y maravilloso programa. Estamos iniciando buenas noches, damas y caballeros. Hoy saludo a toda la banda que nos ve, toda la banda que esté en vivo. Vamos a hacer posible esta transmisión. Vamos a levantar rekti en esta noche. Vamos a iniciar, damas y caballeros. Así es como iniciamos. Bueno, damas y caballeros, buenas noches. Vamos a iniciar hoy como todos los lunes, de 9 a 10 de la noche. Hoy nada más y nada menos, hoy para toda la banda que nos ve, un saludo para el Nacho de Coroneo, ya presente. Llega mi hija del Munrita, detrás del lancigo. Ahí está mi chamaco, el famosísimo Munrita. Un saludo para Annalilia, la bellísima Annalilia. Ya llegaron, ya dejen de bailar, es que sus padres acaban de llegar. La maldita raza loca, nos vamos a reportar con sonido capricho. Ese loco, Vegetta Sparky, Chorito, Pirículo, Chicano, Cholo y Oye con Corazón. Vamos a comenzar con una cumbia sabrosa y dice... Y vamos a iniciar con la cumbia. ¡La cumbia del piropo! ¡Andale, estamboroso! ¡Que vengan los tambores! Vamos a venir esta noche para el Noé, de parte de sus pacachetes y la gente de Hue Hue Toca. Saludos hasta el León, el León, Guanajuato. Este chino Edwin, el bebé arriba a la fiera. ¡Andale, como dice! ¡Ahora! Caracampicho Dice... Organización de Empresarios. ¡Viv de San Rafael! ¡Tenayeka! ¡La gente de Tlaxcala! ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos este sábado! ¡Regresamos copiados de Tlaxcala! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Viene como dice! ¡Felicidades para Julio Baez! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Mi a hija de Monrita! ¡Eh! ¡Viene mi charla con Monrita de Tlaxcala en Cinco! ¡Toda la banda de Tlaxcala en Cinco! ¡Buenas noches! ¡Ándale caprichazo, perro! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Este creo que es su pequeño Mateo! ¡Esta noche con quién! ¡Vamos como dice! ¡Vamos como dice! ¡Y viene la parte que me gusta! ¡Y viene la parte que me gusta! ¡Que cosa! ¡Rate harto! Organización Zureños 13 ¿Hoy con quién? Mis chamacos Zureños 13 Ándale Zureños Liran atrevidos la banda de San Pablo del Monte San Pablo del Monte Tlaxcala Para la nena y la Barbie Ya presentes esta noche Saludos para mis chicas vagas Las chicas vagas de sabor Luz, Adri, Fabi, Michelle Piri, Trapiesa, Leti La chica robada, Pati, Zona Sur Y su amor fofo Y su amor y separable 100% vagas Amor, amor, amor Este tema va para DJ Pistiojo El Pico Xcachari Barrio Andaro ya presentes Un saludo chingón para el famosísimo Chula Andrés, abuelito Quirofa Sol ¿Hoy con capricho Andrés? Que bonita rola Para Rossi Alian de aquí en Berlín Con la mirada Te puede matar Chavos locos Buenos Aires Están presentes Para la familia Camacho Desde la colonia Joya Esta cola de perda Del tío Camacho Siempre con quien La mirada Te puede matar Ella es reivada Puede actuar Que cosa Que cosa Toda la banda esta noche Reyes del WPAP Organización Spiders Este noche La camba Y siempre con quien Dale Dale sabroso Preséntame al diablo mayor Mis hijos Adelio Tadeo Desde León, Guanajuato Apagan las luces Y dejen de bailar Porque ya no los superstutis Que te van a reportar Ya que te dicen Donde pasó mi ahijado calabaza Siempre con el gigante capricho Saludos para todos los chicos master Su ahijado pequeño Nicolás Para mis princesas Sol y Etcia Reportándose Y su papá Toluco Organización Caracas Andale sabroso Llegó mi chaval con roca A la roca ya presentes Ciudad de Querétaro La planta de Querétaro Que baile cadereira dice Estamos iniciando buenas noches Chicos de Toluca Al topo saludos Que cosa Andale sabroso Comprácenos Para tus ahijados Organización niños Acontrados Salta a ver es mi sueño Ahora te la pongo Saludos para Los polacos morros Van de ese choco Para la gente de San Juan No tengo pueblo La familia García Mendoza desde Los Ángeles, California Siempre con quien Como dicen Que bonita rola Para mi tío Camacho Ella en la colonia ya presentes El Diamante de Chilango Para Máfer de Puebla Para el Caprichino y la chica Para Cris y Yamilet Para Tomite alias el Churpias Saludos al padrino Sonido el padrino Chabilocos ya presentes Saludos para el papacito De los sonidos de Gali Herrera Sonido Gama Ya presente mi compadre Saludos para Suizo Este dinero menstruoso 100% de la organización El Diamante de Spiders Para ellos de Huepa Ella can't buy Siempre Que baile ca dereita Si señor Johnny Sofiero Padrino Mari Jimena Sus caritas ya llegaron Mis chavacos Ándale sabroso Para la chica Eh, ah, eh, ah Ándale sabroso Chulo mi pelón El Mos 40 Carpec Ya presentes Para mi cuñado Alejandro Hoy en su día Nenita Baby Para Sonido Fantasy Hoyotepec Estado de México Siempre con quien Y ya se va la rola Se ocupa el Galocho Sonido Transilvania Saludos para Sonido Liverpool Ya presentes Ya se va la rola Ya se va Hoy estamos aquí Pero mañana quien sabe El imán de DJ Piz de Ojo Y ya se va el tema Ya se va Ok, esta noche Buenas noches Como le dijo el Chavo del Ocho Eso, eso Superduty Estamos de regreso Flacatalis Donde el Duende Pasón Me dejado Monkey Siempre que el Gigante Capricho Toda la banda Buenas noches Los Licuados Locos Ya presentes Un saludo para Daniel El famosísimo Cito Los Morros de Zabaleta Ese Blue Emaniático Ya presentes Caifanes De la banda de antaño Saludos para la familia Estables De parte del Cuino Para mi Mariposa Ya presentes El famosísimo Juan Un saludo para Organización Sur 17 Y Simiquilpan Hidalgo Ya presentes Toda la banda Luis Valle Ya presentes Hoy para Para Abby Choro La expodializaba Veracruz Padre Escucha Mi voz Señor Escucha Mi voz Bueno Bueno Esta vez Hoy para Toda la banda Que nos está acompañando Toda la banda De Veracruz Para Abby Choro La expodializaba Veracruz Malditos Caifanes Del barrio Maldito Allá en Benito Zaragoza Toda la banda De la Rusia Ya presentes Para el Garocho De las Limas Toda la banda Del WEPA Compréseme con el tema Tú eres mi sueño Pues vamos a poner un tema Que por lo visto No pasa de moda ¿Por qué? Porque es una bonita historia La canción que dice Eres Pero Tú eres mi sueño Aja la baraja Comenzamos Con un tema Perror Saludos para el topo De parte de Julie La mejor Que se vaya a dormir Porque luego Ana de malas El cabrón Y si eh Yo me he percatado Que luego no duerme Y ya Ana de malas Aja Te quedó el saco Topo Te quedó Toda la banda Meli Rivera Toda la banda De Palacios Un saludo Por el famosísimo Windows Sur 13 La 15 Su amor Hanli Ya presente Sonido a la banda Sonido padrino Ya estamos en transmisiones Chale Y viene un tema Dedicado para toda La gente que nos ve Tú eres Pero tú eres Mi sueño Una canción Para la gente De Veracruz Porque tú eres Tú eres Mi sueño Mi reina Qué bonita rola Saludos Desde La independencia Un lápiz sin punta No puede escribir Un ángel sin alas No puede subir Yo sin tu amor Karen No puedo vivir Llegamos de paro De Beto San Antonio En Javier Otepe Amor 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 Chavilo Conce de Buenos Aires Ya presentes Mi compadre Monrita Saludos Para mi esposo Emilio Este vez de amor Mi vida Organización Pequeños Master Para el reino Que le desmadraron Su Pepillín Saludos Para el Guero La famosísima Cali Jodis Ope Jimena Es su carita El famosísimo Padrino Buena rola Para Esmeralda de la Cruz Hasta Cambay Puebla De parte de su Dino desmadroso ¿Qué dice? ¿Qué cosa? Organización Spiders Ándale Chamacos Acane Camila Este tema dedicado Para Vanessa Y el DJ Pizquejo Hoy y siempre otra cosa Con Capricho Ándale Los viernes En Pudo de las 5 Sabor Cuernavaca Morelos Ándale Para su El golocho El golocho del Sabor Ya presentes Saludos para mis chavos Alejandro Mayra Alexander Sonido Pachanguero Sonido Maribel Zaponito del Monte Zitlatepec Las caras de Chips Sonido Sonido Un bolte Zucaritas Stabson El padrino Ahí está Lu La chica Scorpion Ya presente Sándale Para la señora Natura Ese es Daniel Hasta Guadaguala Chihuahua Ya presente El famosísimo Daniel Para el amor de mi vida Los chicos Yema ya Para Tony Meca Betty Ticle Uno Dos Tres Chavos Forever Otra vez Ese Chimino Violina Bata Frankie Beto Gonzalo San Antonio Guagalotepec Cándale Pachanguero Sonido Estéreo Como dice Que cosa Que bonita Rola No está viviendo Ni está temblando Es solo Super Tutti La Cate Cali Zucuan Donde Panzone Javi del Monkey Ya presente esta noche Saludos para Aliso Para los patas O esos dos Esos patilleros No soy Puebla Ni mucho menos Tepito Soy toda la banda Que nos acompaña Mis chamacos Chivaloco Para el cielo De Raya Presentes San Agustín Sur 84 Para el Pepe Y el Jopita La banda Sabrosa Caifanes Malditos Gato Buda Gato Buda Panter Gatos Esa es mi capricho Salud en especial Para el sonido capricho Sonido padrino Mi compadre Y las chicas sabrosas Para toda la organización Morris 13 Hasta cuando Alana Mocolca 1, 2, 3 De vuelta otra vez Mi amor Cuanto te amo Por eso eres mi sueño DJ Pistiojo Sonido Centinela Andale sabroso Para los agreda La banda Cuida sonido El padrino Ya presente esta noche Toda la organización Galanes Para Discomóvil Matancero Un segundo Para Karis De La Blanca Ya presentes Para la güerita Los chicos Lleva ya Andale mis chamacos Para la gronga Su esposa Del cielo Caio en el halo Con un papel en la mano Que decía Gloria Gloria no sabes Cuanto te amo Ahí está para la niña hermosa Esta está en Dieguito Bella De tus niños Que te quieren Y que te aman Hasta la madre España Dale Para la banda de la cruz Cada vez que no te tengo Trato de dejarlo Vamos a bailar Como dice Otro cachito Para Martín Organización Lagartos Y para el cielo 1, 2, 3 Son los Super Duty Llegando otra vez Para Membo Cadana Ya presentes Galeñas Carvajero La banda cuida Su lido el padrino Andale Para Hasta Santocho Ya presentes Para la banda de Santocho Un saludo para el ídolo Chiquil Hasta Atlixco Puebla Hoy con quien Me levanto entre tus sueños Saludos hasta Santa Julia Sonido Geiser DJ Cheo Andale Saburoso Como dice Me gusta la mota Me gusta la coca Pero lo que más me gusta Es como sonido capricho Toca Lo dicen tus chavos Brever Este es Bebeto Chimino Pioli Este es San Antonio Cacalo De Peca De Chamacos Yo quiero enamorarte Para Sonido Diablito El niño del sabor Cuernavaca Porque tú eres mi sueño De mi amor Samir Amor 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 Pancho ya presente Para Rose Cuchito Mix Pon la cumbia Nunca dejarás Pérez Que te quiera de Super D Ahora te lo ponemos Sonido La Pachana de Meche Departada de Rocks Disco Móvil Geiser Santa Julia Saludos para Copa Paco Y toda la banda Para la Y El famosísimo Uriel Toda la organización Alames Desde Whisky Lucan Esta noche con quien Mi único sueño Toda la organización Alames Ya presentes con su padrino Saludos para Arturo Fabián Roberto Fabián Y toda la banda De la Colonia del Sol Ándale Sabroso Para los caprichitos Samir y Sarai Que los quiero mucho Ándale Sabroso Toda la banda caprichosa Esta noche La frontera Del sonido padrino Organización Alames Ya presente esta noche Para mi hijo Kevin Toda la banda De Monterrey Nuevo León Dice Sabroso Sueño Porque tú eres Mi único sueño La razón que mide el sueño Ay, tú eres mi sueño De mis ojos arden Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti Pero ese malo Ay, yo no muero Un deseo de soja La rosa se derrumba Mi sentimiento Tú mi amor Me lo llevo hasta la tumba Organización Coyotepec Ya presentes Estado de México Ándale Sabroso Para la familia Hernández Flori Al Jujuca Ya presente Pueblo en especial Isamar Hernández De parte de Rosa Hernández Desde Vicente De Chicoloapan O de la gente De San Vicente Si se va el tema Se va Ok, dames y compañeros Así es como estamos Iniciando esta noche Hoy para toda la banda San Juan del Flores Familia Hernández Malditas del amor Velo Rocío Ya presentes Para Kali De Flaca Que la amo mucho Ahí está para el Panchi Esa es la Coajimal Para toda la banda Oye compréseme Oye capricho Compréseme con la banda De Ángel Malvado Ahorita la ponemos compadre Saludos para Toñito Que está bailando Soy yo firma De quien Saludos para toda la banda Que nos está viendo esta noche Corre que corre Vuela que vuela Niños se enamoran Aunque les duela Escucho Jerry Toda la banda Buenas noches Parece Chespi Estamos iniciando Buenas noches Esto es simple y sencillamente La música del señor Cecilio Peri Sonido Capricho esta noche Bueno, bueno, ya se va Ya se va Ah, no, todavía no Ah, pues La costumbre, compadre Un saludo para toda la banda Que nos está viendo esta noche Para el Chespi Sonido que está Nicolás Romero La familia Monrovi y Suez Decía lo que hay un enano Y un arroz en la mano Decía en cada pétalo Da en cuanto te amo Dice Beto Amor, amor, amor Desde San Antonio Un saludo para toda la banda Con la salsita de Con la salsita de Yo sí le perdoné Ahorita la ponemos Compadre Magui Plus Toda la banda de Cadereyta Vamos a poner un tema Dedicado para la banda de Cadereyta Ya que gracias a Dios Nos fue muy bien Ahí en Querétaro Saludos para el chico Cualco Saludos hasta Silao Guanajuato Para mi hijo Misael De parte del Víbora Vamos a poner un tema Un tema sabroso Algo para toda la banda Que dice así Y vamos a bailar un tema sabroso esta noche Toda la banda Aunque mal Aunque mal paguen las mujeres Un tema que dice Mujeres Mujeres sin corazón Cum, 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 ya Y aunque mal paguen Ahí estamos Toda la banda que nos den buenas noches Para San Martín, ex, melón, que enseña y firma Saludos para la familia Álvaris Desde Atlanta, Guanajuato Y viene con la voz de Monra Somos niños de la noche Mucho menos Pachucos de Yuno Que se siente el Rey de Reyes Somos los niños KY8 De parte de esos güeyes A huevo Toda la banda de mi carnal Ese peluche Ese perde parte del niño triste Ahora Como dice Toda la banda saludos desde Matamoros Familia Luna Pérez Magi Plus Querétaro siempre con papá Ándeles Amoroso Toda mi gente de Querétaro Magic Plus Niños de la calle Sureño 7 Que baile acá de la acta Sí señor Para las presas forever Pequeña Jenny Hermosa Hay de ya presentes No, no, no Lupita te amo Tu love del Silvio Vas Un saludo para el calamado Esta perra en el cotorreo La cumbia perrona Siempre papá esta noche Para la familia Romero San Miguel San Miguel Cano El famoso con chis Soy yo perrono Para mi chaman con tuercas Un saludo para la famosa Julie Una chica más sin corazón Con sonido capricho Y sonido espadrino Mujeres sin corazón esta noche Y viene con el ron de Iguali Placatulaquis Suena el panzón Lejaro monkey Ándale sabroso Mujeres Mujeres sin corazón Entre luces y bocinas Sonido capricho El mejor de las cabinas Los dicen todos tus chamacos Y chamacos forever Ese Beto Chimino Yolín Beto desde San Antonio En Calotepic Que pegan el huepa Aunque mal paguen las mujeres Mujeres sin corazón Un rito de Las Calanchingo Ya presentes Con la banda de Las Calanchingo No creas que voy a llorar Y viene con la voz de Guali Para Judy, Maris, Sofi Jimena es el topo de sus caritas Y el temendo padrino Amores Amores que no valen nada Amores que no valen nada La Escalita la ve ya presentes Ahí estamos el sábado Regresamos con Piaza de La Escalá Gracias éxito, sonido capricho Amores 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 que no me interesan Carlos Kimber Ya presiona cubido Que venga el ritmo Que bailen las luces Toda la banda esta noche No vale nada Amores sin corazón No vale nada No vale nada Amores Para el Chivis Nesa Toda la banda el Nenir Y a la Miguel Hidalgo El famosísimo Nenir Para mi chavo El Cruz Para el monte de sonido eclipse No está lloviendo ni está temblando El sonido capricho que está tocando Organizaciones indestructibles Coyotepec Estado de México Andele Y regresamos con los éxitos Andele sabroso Que bonita rola Hoy para la banda de los greñas El clavijero a la cumbia de Que cumbia el padrino El famoso pelos de organización de LG Organización J.D.L. Como siempre te lo quita la veía Y te presentes Para la banda de Cancún Para el chino de Ixtapalapa Huepa Huepa Dice sabroso No creas Que el amor me interesa No creas No creas Que voy a llorar No creas Que voy a llorar Ahí te habla el topo Como tú no interesa Para el chino de Ixtapalapa Ya presentes Loco 16 Raza loca Ya presentes Andele sabroso Y para Jesse Yoyis Katia Sánchez Todas las caprichos sabrosas Amores 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 Como tú no interesa Amores Amores Que no valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimiento Que bonita rola Para Romina Una mujer más sin corazón Para el Pony Tanque Toda la gente de la Caliente 95.5 FM Acá 5 Puebla Ya presentes esta noche Que baila y huepa Que bonita rola Mándales saludos a mi suegra Y Adriana De parte de Adriana Ándale Ya se va la rola Dice Que el amor me interesa No crees Y viene con la voz de Pikachu Dos pingüinos en el mar No se pueden ahogar Dos amores que se aman No se pueden separar Ahí está para Gloria De parte de tu niño que te quiere Y te ama Ese niño triste Que siempre te va a amar Amor, amor, amor No valen nada Amores sin sentimiento No valen nada Para toda la banda del rancho De ese tumor El Chacarro Rumberito Chino Barrio Grifo Siempre con quien Saludos para la LDC Pazas Toño Chucho Carrita Y Anaura Quérica El famosísimo Rey Chu En Tlaxcalita La Bella Y ya se va la rola Para la gente de San Pablo De Pasalza Saludos desde Nueva York Loisland ya presentes Adriana esta noche Amores y compasión Aunque mal paguen las mujeres Se va Se va Con sabor A Pue 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 Puebla Con sabor A Pue 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 Puebla Con sabor A Pue Pue Puebla Su nuevo y las marimbas de los locos 16 raza loca están apoyando a sonido capricho de por vida san juana meca chino famosísimo chino ya presente todos mis chamacos toda la raza loca locos 16 ya presentes para almita griselda ciudad de méxico mandale un saludo a mi novia adriana que te está escuchando y dice que eres muy buen sonido gracias gracias a todo lo que nos está apoyando en verdad muy buenas noches esperemos que toda la banda esté pasando un momento un momento súper agradable esta noche bueno continuamos esta noche para toda la banda al dita alma griselda ciudad de méxico hoy parece tuercas y ya duerme hoy para mí ni cóndor que ya llegó toda la banda disco móvil a la ciudad de méxico continuamos con un tema sabroso algo para estrenar aquí con todos y cada uno de ustedes por qué por qué llorar llorar esta noche y vamos a poner un tema sabroso para toda la banda que nos está escuchando esta noche por qué llorar llorar y que empiezan los éxitos esta noche es una granuda feliz y nos conocemos la verdad Bank de mí le우 Hierve de mí le voy a dar un caña gigante que se rentre a nuestro maíz de mi ciló Ihr Yamahondo a 16 cilógeno 3 ¡Llorar, llorar! ¡Éxito, capricho, sí, señor! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Para la dinamistía cambia! ¡Hasta Santocho! ¡Dice! ¡Saludos 100% sonideros! ¡Desde Puebla a la Bella! ¡El famosísimo Osvaldo ya presentes! ¡Saludos para el Pirra! ¡Que anda bien crudo! ¡Acá en el cabacho! ¡Hola, buenas noches! ¡Saludos para Miguel! ¡El GUM la Paola! ¡Y Paola el GUM! ¡Que los amo mucho! ¡Para mi esposa Angie! ¡Que la amo un chingo de parte de Ricardo! ¡Oso Mix Ciudad Nesa! ¡Proyección estrella Ciudad Nesa! ¡Oscar Juárez que mañana es su cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Bichos ya Manuel! ¡Bichos Manuel ya presentes! ¡Para Sonido P&D! ¡De Tlaxcalan 5, Pablo! ¡Y los infieles! ¡Infieles de Tlaxcalan 5, Adela! ¡Para mi copa pelos! ¡Y el chimelo! ¡Para Camu y ya presentes! ¡Todos los chualocos! ¡Para los chocobuevones! ¡Ese trompas! ¡Stard Bull y Chu ya presentes! ¡Para Sonido Puebla! ¡Sonido Patro! ¡Para El Macranos Ciudad Nesa! ¡Una Flora! ¡Un Rosario! ¡Capricho! ¡Presenta a los dos Rumi Barrio! ¡Angelitos Locos! ¡Del sabor de acero famoso J-Crow! ¡Siempre con quién! ¡Para Camu y Chico! ¡Ya presente Emi! ¡Aquí en su cumpleaños! Ahí está un saludo para el lecho flaco pelón Buffy Chaparro Filidelfia ¿Ya presión de con quién? Viene para los... Para los queriquis Otra vez no te oyó, Oscar Juárez de Ciudad Mesa Mañana es su cumple, felicidades Viene para Pac Chuchuy Pinoche, 100% sonideros, capricho, andale C-C-C-Capricho Ahí está el famosismo Geral Para los cachondos Prendas, Catepec, Ovijas, presentes Para Luis Grupiz San Andrés, Cacadotepec Repuértanos, Canguis Chimino, Niña, Pialiña, presentes Para Jue, Colombia hasta Monterrey Para el Concha Andale Andale, Sabroso Compráseme con lo que me da el piropo para el cacharro Wallace, Buma, Pincho Azul Aguilar, toda la banda de Xonaca Que bonita rola Para la banda de Tehuacanera Para mi amor de mi vida, Andrea Desde Tetela Que la amo mucho Amor, amor, amor Inquietos Manantiales Manantiales, Puebla Un saludo a Querétaro, Familias Zarradís Ay, 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 ay Y viene con la voz de Inglia María Saludos para Susanita Álvaros Y Susanita está Toda la banda de Cautlancingo Para Marquitos Saludos para toda la banda El famoso bebé Club Pedro Zodólar Zamorita Dionis Hasta California Amigo Yo te quiero mucho Para la familia Morales Dice el borrego Acá en Nueva York Viene con la voz de Pikachu Saludos a toda la familia Mondragón Hoy y siempre Nos vamos a rifar Hasta Bosquecito La Bella La hermosa Chantilla Que está acostado Para el Chabelo Teyogera El famoso Changapuros Pachucos 13 Barrios de 25 Andale Para el famoso Raulito Mix Hasta la Candelaria Tlacomulco Rapieso Sochi Guerrero No te olvides del Pacorro Que aprecientes Saludos a Magali Saludos a mi Que cumpleaños Desde mi casa Toda la banda Buenas noches Ya se va la rola Ya se va La calidad Cinco estrellas Subido Caraballo Pues bueno Pues bueno Los caballeros Hoy comprasiéndonos A toda la banda A Daniel Toda la banda De Peñón De Los Balos Hoy un saludo Para la familia Salazar Corona Para Sonido Nevedoso Desde Temazcalcingo México Saludame a Magali De Palame De parte de Yair Toda la banda Del cartel Saludos a A Jocelyn Carnal Alias La Bandita Y Tlalanis Saludos para Jalapa Todo el famosísimo Vegeta La banda de Cristal Un saludo Desde Venezuela Sonido Infinity Display Saludos a La Rosa Invelta Carranza Saludos para Chapulín Ramírez Toda la banda Que nos duela Buenas noches Hoy para mi compadre Que se encuentra Villa del Carrón Ya presentes Toda la banda De Tiago Cien por 321 Como el Cobijas Ninguno Prado Ciudad De Los Artistas Para el Brian Ya presentes Y La Traviesa Saludos para Toda la banda JD14 Toda la gente De Guerrero Que se encuentra En Sonora Buenas noches Saludos para Charín Picus Pisteojo Hasta Andaro Hoy para Jenny Pineda Que los escucha Desde toda la banda Que nos está Para la familia Leales De Guanajuato Para mi nena Jimena Y mi esposa Surpita Puros Pachucos 13 Hoy para toda la banda Para mi compadre Cachorro Y el azul Aguilar De parte de Yair Hoy para Papel Aluminio Papel Estraza Chamacos NC Que trans A toda banda Para el pitufín Cristian Rodríguez San Juan Del Río Toda la banda Del Ecuador La familia Saludos Y por qué vamos a recordar un tema esta noche Hoy para Toda la banda Con la voz del locutor Toda la banda que nos está acompañando José Luis Briones Toda la banda Para los hermosísimos Robert Para Ricardo Neri Desde Catepec Guerrero Toda la banda Para la familia Corona Saberá Cruz Vamos a continuar con un tema Algo recordando de la música colombiana Y dice Y vamos a poner un tema sabroso Porque es Lo que traje Lo que traje de Colombia Vamos a ver a sabroso Para el primo Gil Sonido Sarín Para mi compadre Rubén Mi comadre Alexita Saludos para Frida Y Jack desde Real Solari Para mi suegra que la quiero pero Pero la quiero lejos de Aquí de parte del Cobijas Para el Chimacún El Maquiún ya presente Los bomberos Orizaba Vamos a bailar sabroso Para la familia Pérez Segura en Querétaro Y por supuesto el Benny Efraín Yadmín Florida, Estados Unidos Para Berstein Puebla Mototaxis Jalín Siburana De Valle de Chalco Para Piri Sonido Villano Ahí está el Reno Para la banda que nos ve buenas noches Para Andrea Piavi Los niños de la central de Abastos Adelé Mando el suelo para mi hermano Miguel Ángel Está cenando otra vez Está cenando otra vez Desde Querétaro buenas noches Para Mónica Galindo Queremos oír a Mami De la Jimena Zariñana Disco Mami Elixir Te presento a mi compadre Para el Locos de parte de Guerreros de Tepito Saludos para Para el Mayati Para la familia Trejo Madrigal Para Yanet Jimena Saludos para Chicago Saludos para toda la banda que nos ve Para McUnay De Ciel El Huevos Y para Gil Moquizuma Para el Chino Junior Organización Chiquitos Ya presentes esta noche El último cachorro de la dinastía Ricardinho Neri Directamente de Catapig Para Daniel y David Nada la manda buenas noches El mejor pasero Picarío Cruz Especial Para mi Para mi ricura El perri Para el flauta Cholo Norte de la 37 Para el Matasierras de la Senal Claudio Un saludo para la banda Calipas La banda de Guanajuato Buenas noches Toda la banda de Monterrey Cabellísimo Edith Saludos al Pato Desde Chala Toda la banda de Jalapa Sonido Estéreo Lobo Un saludo para Sonido Destroyer Sonido Corre San Juan Cuautoranchingo El barrio de San Isidro Saludos al Beto Para la Urbana Tattoo Para Coahuila Salosito Ganiniñocito La banda de San Juan de Río ¿Me puedes poner la rola de Mari de Amor? Para el Chimino Wiki Ahorita lo ponemos La banda de Catrepec Buenas noches Mario Coahuila Saludos para los veros Los barrios locos De Jalapa Veracruz Saludos desde Bronx Nueva York Para mi amor Para mi amor Fediberto Ramírez Travieso Ciudad de Sapecas La familia Villegas Allí en Pueblo Jalapa Ándele Qué bonito rola Desde Tetela Andrea Te amo Para el Venom De parte de Zalajosa Toda la banda de la cabaña Para Yami Saludos a Laura Elena P Toda la gente de Poza Rica Mucho humo Muchas luces Oye Capricho Cómo te luces Todos tus aijados Pachucos Toda la rola De la ruana Ahora la ponemos Saludos chicas Pover Vanillas Ricitas Moniluna Chica mala Muy mala Hasta Mayorazgo San Felipe Del Progreso Andele Sabroso Guajimalpa Para la banda de San San Juan Terror Morros De Chabalete C Culemaniático Carnal Chido A Santiago Caciaba Ya presentes 1, 2, 3 Frank y al revés Voy apoyando Sonidos de Toluca La Bella Para Barrotes Copacha Ese Guajizaz Andele Tirre en Puebla Ya presentes Para Josué Que no me quiere Dejar de dormir Saludos para Hiper De Moctezuma De parte del Jarocha Andele Sabroso Toda la mano De Promo De Pito Para mi novia Alexa Bombero De Orizaba Saludos a Mi perga Catarra Soto Tripas La Escala Compas Capaz De la Sierra Toda la banda De Borrego El famoso quiz Nueva York Se va la rola Se va el tema La Caridad Cinco estrellas Subido Caracarra Vallena Bien Qué La Qué 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 Costa Rica, toda la banda de Costa Rica, un saludo para Subido, Subido Hermanos Torres de Catepec, Pechugas, Caprichos, saludos desde Querétaro, toda la banda, buenas noches, ya estuvimos en Querétaro hace ocho días, muchas gracias a toda la banda de Querétaro, Cadereyta, Payasitos, Frijolitos, San Felipe, de Progreso, Toluquita la Bella, para la banda de Jalapa, y que está pasando el famosísimo Chino, ya buenas presentes, hoy para Catepec, Morelos, de parte de Morelos. Bueno, bueno, nosotros continuamos, hoy quiero presentarles un tema, un tema sabroso, algo que estamos presentando porque es una bonita historia al ritmo de Salsa, una historia sabrosa, que dice, no, pero no estamos bien. Y vamos a ver un tema sabroso esta noche, para toda la banda que nos ve, hoy me puedes complacer con la música de Oye Mujer, mandamos saludos para, que es mi cumple, para Esteban, saludos para Valentina, toda la banda, Oscar Juárez, Perrón, toda la banda, saludos para mi caballo, raza, artesanos, con Dixit, Estado de México, Chalco, saludos desde Terango del Valle, vamos a poner un tema sabroso que dice... San 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 Para la banda de los lobos Para Oscar Juárez de parte del flaco Saludos al huevón del chete Saludos para el caprichi La chica EA Para la banda presente esta noche La banda de Guanajuato Saludos para el licenciado Manuel Sánchez Es un perrón y acaban de los sonideros Pero no estamos bien mi amor Saludos para el pequeño sonido internacional Desde la salida la bella Saludos al panzón Los de Santiago Catlámela Los ojos rojos Pollo Chess Y en silencio Para Crisalocos, Bishamagos Y la gente de Querétaro Para la Rivela Naya Bernal manda saludos a Luis Saba Pueblo Mágico Pónmela de regal Buenas noches de Maylo Ruiz Ahora la ponemos Calapa, Veracruz Ándale No te ayudo Oscar Juárez Ciudadesa De parte del flaco Lo quiere a mi jefe Ándale Saludos a mi jefe San Vicente Chicolopa De parte de Víctor Telerín Eddy Ya presente esta noche Toda la raza de la colonia Tepeyac Saúl Trapubrita La Bella No hay cariños En nuestra Costa de ropa Se encuentran Anita, Anita Buen amor, buen amor Para Anabel que los amo mucho Y de parte de tono Empresa Mezcal Brava Acá sonata Angelopolis Puebla La niña se ha ido muriendo Porque amor Saludos para Wendy de Puebla No estamos bien Y a la banduca de Nueva York Desde Acatecingo Puebla Barbella Robles Para las niñas Naomi Alenil Del Valle de Chalco Para Teddy Telerín Y la gente no Saludos a Mara Raza Chimalhuacán Puebla Toda la raza de Chimalhuacán Para el plebe de Chapu Toda la banda ya presente Para Frankie Chirax Desde San Juan del Río Querétaro Mis chamacos Ándale Saludos Dulce Saraí desde Querétaro Ándale Capricho Todo es mentira Saludos para el sonido Capricho Siempre por siempre serás el mejor Ándale Saludos para Gilberto Soto Azacá, Alabama Ándale sabroso Para el Panchis hasta Benito Juárez Saludos para el Beto de Querétaro Y la banda de Querétaro Que baile Caderey de San Juan Ándale sabroso Jessica Torres desde Puebla de Los Ángeles Esta noche Apoyando al sonido Estamos viendo Oh Y que va Un saludo para Santiago Mixticlan Toda la gente de Querétaro Buenas noches Desde Jalba de Querétaro Ándale sabroso Chavacos Oh Hay que aceptarlo Perdimos Sabroso Que bonita rola Para Rox Que la amo mucho Para mis hijos Heidi Y Nelly Y Dylan San Felipe de Progresa Ándale chamacos Frankie Crack Ya presentes Chumilotes Hierro Santa S Chimico Terri Chelo Sparky Y por la ventana No volvió a aparecer el sol Eres a todo dar Hermanos un saludo hasta Chiapas Adelante que nos dé buenas noches Para Alberto Mendoza Mónica Martínez Saludos para Gachetes Y Los Álamos Siempre con sonido Oh Porque no estamos Esta para mis princesas Verchis Regis Claudia Roa DSD Texcoco de parte de De Nachito Junior Para la banda de cosas del sur Nueva Oaxaca Ándale sabroso Para Imed Que anda buscando un novio En Hidalgo Quien se anima Para Daisy Alonso Ciudad de Niza del Flaco Para mi esposa Lazy El Nene Tello Desde Oaxaca Saludos al coronario presentes Desde Jalpa Sonido Capricho Del Chido Ándale sabroso Ya no es lo mismo Para Diego Piciojo Y Pego Barrio Ándaro Ándale sabroso Para Paqui Salas de la Salida La Bella Para Familia Estrada Y Sonido Empiro Discotec Erick Estrada Mi chabón Para Nia Naomi Alain Y su mamá Meche Costa Sara Valle de Chalco Saludos desde Veracruz Adentamente yo El famosismo Raúl Saludos para Marisol De Querétaro Y regreso a Querétaro Esta noche Oscar Villanueva Querétaro Sabroso Discusiones Cero por cero No hay Claudia Roa como te quiero Saludos a la familia Reyes Gutiérrez Esta es la Jabel Chicolac Puebla Para Sidney Stuart Se nos acabó el que Y la pequeña Blanca de Querétaro Para mi esposa Vianeya Se tarea Se va la salsa Se va Sonido Capricho Pues bueno esta noche Atención a la banda de Querétaro Muchas gracias por el apoyo Hoy para Peña Blanca Toda la banda de Querétaro La gente de Peña Blanca Para mi esposa Vianeya Que hace mucha tarea Para las chiquillas Mi carnal El tuercas Hasta la Benito Juárez Para los dedos de Sachin Salsa Saludos desde San Pablito Cochán La gente de San Panchito Cotlán Primos Locos Saludos para el Papa El Memphis Y toda la gente de Yusa Familia Martínez Allí en Los Ángeles, California Saludos para Emma Greñudo Que ya va a ser mamá Panchito Raza Saludos para todo Monterrey Desde Jalapa Arriba a las chivas Sin ofender Y bon 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 Toda la gente de Casi Salsa Saludos para Lisset Que está oyendo A Sonido Capricho Y vamos a poner un tema sabroso Algo que a la gente de Querétaro Le gustó ¿Por qué? Porque fue un éxito Gracias a ustedes Vamos a poner una zampuesana Una zampuesana sabrosa Regresamos con los temas perrones Hoy para el chofer de toda Chalabanda De Tapambán Toda la banda para el Nichi Allí en Los Peros Saludos para el Barrio de la Calavera Desde Querétaro Mis chavacos de Querétaro Ya presentes Tlacobaca, Veracruz Saludos a Sintonizados de Tlaxcala Para La Hualacha, Paloma, Palomita Saludos para mi amiga Luisa Ramírez de Oaxaca Saludos para Ixtaquiquiti Toda la banda del famosísimo Gordis Vamos a poner una zampuesana Y que baile cadereita esta noche Y que baile Querétaro Sabroso Amiga Luisa Ciudad Nesa Pelos Monchi A mi amigo Gola Grícola Oriental Y Bombon Monchi De parte de Juárez de Salsa Dicen Que baile la zampuesana Toda amiga la gente de Agrícola Saludos para sonido caprichoso De parte de Catepec Guerrero eso quiso retomar el ambiente Sabroso Y viene para Miguel Álvarez Berrica de Querétaro Para mi prima Lisbeth Vallagón Morelia Que la quiere mucho La banda Jusgo Para mi cuate el 3 Payasitos Lojitos De toda la gente de Toluquita la Villa Ritmantillano de Neocalpa Estrelita Martínez Siempre sonido vampiro Discoteca Para el Churpi ya presentes Pelos Cuyo Ciudad Nesa Puro Querétaro Sí señor Saludos para el Mimi Peralta en Oaxaca Sonido de Escomabi Latino Jesús Hernández Chantol Erika Mitz Viene para Chantol Sabroso Carita Simio Andale Sabroso Toda la banda de Puebla Para Sofía del Coyot Allí en el DF Para mi tía Rosa Marinero Ixlacuac Sabroso Para Bernardo Onesa Desde Itzimo Saludos para el Osmex De la Rusia Venga la Sampuesana Que baile San Juan del Río Que baile Cadereyta Y que baile Querétaro Andale Sabroso Para Toñita que anda bien peda Para el Torrucuato Luis El Danny Van del Doctor Obscuro Para la Vicente Ritmo Cantillano Del Naucalpa Ya presentes Para Dana del Barrio De Querétaro Sabroso 7x321 Como tú comrillo No hay ninguno El famosísimo Josué Andale gordo Para mi gordo Dieguito Reyes Gutiérrez Mi esposa en Altaya La gente de Querétaro Querétan City Ni de Neza Ni de Tepito Ni del Barrio más bonito Andale Sabroso Que venga que bonita cumbia Tabamota Cuachi Esca el Tres Todos los Panchitos Ya presentes esta noche Saludos a Tlacomulco Para el Disco Móvil Camarion Un rito de la Salachín Andale Sabroso Saludos para mi jefa La Caro Que me la hace Una Torta de la Esquina Para Jollies Y la Quesadilla Y ya nos vamos Último Tema Mira que Mira Tocayo Carla Gracias Más Te Vale Que te encanta Toda la Manda Veracruz Del Puerto Ándale Sabroso Es que dijo que ya Anda de malas Ya ni se sabe con eso Mejor dime que ya quieres Que me vaya Ándale Sabroso Cualicat Toda la gente de Culiacat Toda la Manda de la Quesadilla La famosísima Churis Sabroso Para el Gordo Chava Reyes Padrón De San Martín Carrera Ándale Sabroso Ok damas y caballeros Esta noche Saludos a toda la Banda Saludos para Lery Lery de Querétaro Toda la Banda de Querétaro Saludos para Publicidades Virus Carlitos Hernández Desde Acambay Puebla Saludos para el Piloncito Desde Puebla Mayor El Buen Chistocito Toda la Banda Saludos para Saludos para Fotografía Video Profesional Duarte Buena Música Hoy para Ivón Y esta noche Para Se pasa A retirarme A dejar de morir A las que la han sido Esta noche Para la lengua mocha Cindy que va a tener Un cuyo Ok damas y caballeros Esta noche Tenemos un último tema Para toda la Banda Ya vine Mi compadre Sonido Hechicero Así es que damas y caballeros Queremos continuar esta noche Hoy para agradecer A toda la Banda de Querétaro En especial A la gente de Cadereyta Que nos estuvo apoyando Muchas gracias En verdad Fue un gusto Con placer Con placer A todos Cada uno de ustedes Y pues nada más Estamos muy muy agradecidos Que pues Nos hayan recibido De muy buena manera Así es que damas y caballeros Queremos poner un tema sabroso Algo que la gente Nos estuvo pidiendo Hace rato Entonces vamos a poner un tema Un tema que dice Panchitos Locos Agradeciendo a toda la Banda Vamos a bailar El Ángel Pero el Ángel Malvado Último tema Nos vamos Gracias Para el Cacayo Ya presente Con Paloma Palomita Con Paloma Palomita De Ciutlán Puebla Andrés Sabroso Sonido Super Escándar Para mi Ponchito de Oro Dicef Último tema Nos vamos Gracias Para mi Ponchito de Oro Toda la Banda Para el Papaya Layo Santiago Querétaro Villas Guadalupe Ojos Jojos New Jersey Estacambay Estado de México Saluditos a Toluquita la Bella Moicano Amantes Forever Ya presente Esta noche Al Doctor Poncho Toda la Banda De Toluquita la Bella Es el Dremac Para el Gelo Ya presente Saludos a Ara Ara de mis sueños Ever Ya presente Es mi chamaco Para el Simpson Alonso Ala Yolis Dragones Y San Panchito Orizaba Veracruz Querétaro Cruz Santa Cruz Buenas noches Mire para Fátima y Mónica Hasta Libres Puebla Saludos para el Reno Para mi esposa Adila Lucas Entruza Gutiérrez Chiapas Para los Jersey Locos Saludos para el Estado de México Esta noche con quien A Saburoso Para el Gordo Y el Miguel Del Coyol Ya presentes Un rito de los delancicos Siempre adicto Y aferrado a sonido capricho Para el Palo Insurgente Para Aremi De parte del negrito Dos Para Celso El Pazón Dragones Yes Todo Querétaro Loco Todos mis chamacos De Querétaro Sur año 7 Niños de la calle Para mi esposa Para mi esposa Rocks Del 3 hasta San Nicolás Guadalupeño Toluquita la Bella Saludos a mi sobrina Sandy El cumpleaños de parte de sonido Mister Chicho Toda la gente de Chalco Buenas noches Para Papi Alonso Victoriano Parece Topo Mix De paros de campaña Apoyando al sonido Que bonita rola Bomberos Bomberos Salpa Querétaro Saludos para el Liga Ría presentes Zacapox La Puebla Buenas noches Guatepec Veracruz Especial Isael Yolanda La Indecnada Ciudad de México De Parra del Flaco Saludos para Chata Joan Carmi Techo Santa Catarina La Bella Para Fátima Peria Familia Familia Luzanga Saludos para La Negra 327 Para mi esposa De parte de Roger San Jujutla Morelos Para la gente de San Miguelito Oye Capricho Ya puedes pasar lista Porque ya Estamos a la pista Para la gana de sonido Super Escándalo Ese Juanito Saludos a Izúcar de Matamoros Elmer Torres Omar Insadito Luquita la Bella Un saludo para la banda Lea Xapalapa Y viene con la voz de Pikachu Un lápiz sin punta No puede escribir Una Gloria Y yo sin ti Y yo sin tu amor No puedo vivir Ahí está para mi amor Gloria Hasta San Diego La Bella De parte de tu niño Enamorado Ese niño es triste Sabroso A su lado Yo solo soy culpable De este amor Para Víctor Gaona De Pachuca Todas las buenas noches Organización Níos de la Calle Desde Tresalita a la Bella Rulo Wicho Rulo Monkey Carrito Primo Juano Carla y Betty Giovanni Ores y Otoma Para mi carnalito Zaperota Veracruz DJ Pisteojo 100% Capricho De este amor Fombroso Que bonita rola Argolex Texas Para la banda de Texas Guachicolores de Tepixi De Peji de Rodríguez Para el Quesadilla que anda En Guarachingo el Flaco Saludos para el Copper de la Rosa Desde Toluquita San Miguelito del Rock Como dos chicles Escribo esta canción Donde quieran los mascar Que nadie nos traga KRP 13 Dreamac A dale chamacos Ella era muy bella Un ángel que al mirarte Te hechizaba Y ya nos vamos gracias Michoacán Manda salud Que también somos sonideros Para la banda de Michoacán Manda Saludos para hamburguesas Charlie De la Tres Norte Atlixco Puebla Manda Para el Cañita De Luba Alonso Manda Saludos a Morrison Escapotzalco Manda Un ángel malvado Me ha Y viene con la voz de Pikachu Para la familia Zuluaga Ari Giovanni Que presente esta noche Sabroso Soy culpable de este amor Que bonita rola Toda la gente de Houston, Texas Ricardo Ricardo Juanchis ya presentes Para Santi Mi papá La yo Desde Querétaro Juntos locos Todos los cuncos La luna brilla Desde La luna brilla Mándame un saludo Con la voz de ardilla Para este topo mix Un bustillo mix Huepa Lucky Huepa Desde Toluquita La bella Apoyando a sonido El tres Los panchitos Solo yo Para mi chiquita de mí 100% capricho Ándale Solo yo Para los budas De la Liber Pela Sonido Pixker Batorio Y ya se va el tema Ya se va la rola Capricho Sonido Capricho Ok, amigos y compañeros Nosotros nos despedimos esta noche Hoy nada más y nada menos Agradeciendo a toda la banda Que nos acompañó Buenas noches Nos vamos por bien servidos Esto fue simple y sencillamente La música del señor Cecilio Pérez Sonido capricho para todos ustedes Nos vemos El sábado Guapió hasta la Tlaxcala esta noche Se presenta Desde el corazón de Ciudad Deza Sonido de la Habana Discomodic Club Sonido capricho De regreso en Guapió hasta la Tlaxcala Nos vamos Buenas noches Esto fue simple y sencillamente Cecilio Pérez Sonido capricho para ustedes Nos vamos Gracias Sonido Capricho 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 Gracias.